El mal manera, el mucho malo, el mucho malo El mal manera, el mal manera El mal manera Quien africa, tío, quien africa Quien africa, por favor Cantor, unior, mando, unior No, pero como antes, tío Cantor, votor Venga chicos, todos, venga, vamos A bailar Uno, dos, uno, dos Arriba y abajo Izquierda, derecha, arriba, arriba Abajo, 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 abajo Lo fui a mezcolar For out the leader, te lo sabes ¿Eh? For out the leader For out the leader, 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 Venga gilipollas Todos a bailar Improvisación de la abeja maya, venga Eso sí que es buena En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue la reina del lugar Y enamoró A todos sin parar Maya es venga Y conmigo perdí, es el mejor 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 ¡Ya, ya, ya!